Muy bien. Añadimos. Vamos a ver si ahora lo puedo conectar al dock. A ver si solo sale todo bien. Se va a conectar el dock y yo de inmediato voy a ver si lo puedo conectar nuevamente para que ustedes lo vean. Gracias a todos nuevamente por volver a conectarse. A ver, ahí está, dock. Está conectado. Muy bien. Ahí, ahí, ahí. Estamos esperando que el doctor Horacio Cuesta. Jefe de clínica quirúrgica del hospital Garraham. Docente y cantor. Ya les digo, ¿eh? Ahí dock me dice que estoy esperando yo que usted acepte la solicitud. Qué maravillosa la tecnología. Ahí estamos, dock. Estamos. Buen día, vamos. Yo voy a correr esto atrás, si no me corto media cabeza. Ahí estamos. Buen día, buen día. Buen día. ¿Están penumbra sus dedos más o menos? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Aquí, acomodándonos tecnológicamente como para que esto salga lo más prolijo posible, ¿no? Adaptándonos a la tecnología y tratar de hablar de cosas interesantes y por eso me contacté con usted. ¿Cómo está usted? Bueno, yo acabo de salir de un webinar con la gente de cirugía pediátrica de Salta, con quien estuvimos discutiendo algunos pacientes. Así que hoy, debido a las circunstancias, las vías de contacto son estas, digamos, ¿no? Así que la telemedicina, todo lo que sea virtual, el Zoom. Y bueno, es nuestra forma de contactarnos, lamentablemente, porque estamos atravesando esta pandemia que nos agarró de golpe, ¿no? Sí. Horacio, apenas estaba pensando cómo empezar esta entrevista, me puse a pensar que es bonito para todo personal de la salud estar atravesando una pandemia. Hay gente que vive toda su vida, es doctor o es cualquier otro personal de la salud y tal vez no pasa por una circunstancia como esta. ¿Cómo es para usted pasar al momento de pandemia? Y la verdad que es algo inesperado, digamos, inesperado para nosotros. La verdad que no lo vivimos nunca, digamos. Pero bueno, hay que asumirlo. Yo estaba convencido que en algún momento, esto empezó en el otro lado del mundo, ¿no? Y que en algún momento nos iba a llegar. Fundamentalmente pensaba que cuando esto esté en el norte, iba a llegar después inmediatamente acá. Y bueno, así fue. Y bueno, tenemos que adaptarnos a esto. Esto trae un montón de problemas. El hecho de tener que aislarse, el hecho de estar en cuarentena, nos trae serios inconvenientes. Pero bueno, epidemiológicamente esto es así y tenemos que hacerlo y tenemos que cumplir. Y sobre todo, sabiendo que estamos frente a un virus que desconocemos muchas cosas y que la fuimos en realidad conociendo con el correr del tiempo, su forma de actuar y, digamos, su letalidad. Y bueno, entonces tenemos que adaptarnos a todas estas cosas. Así que bueno, es lo que nos toca. Ahí, parte de los seguidores, tengo a una de mis mejores amigas que se llama Eliana, ella es instrumentadora quirúrgica y puso una palabra estresante, ¿no? Estresante para todo el personal de la salud que después tiene que volver a su casa también y que tiene temores. ¿Cómo lo lleva a usted? Nosotros somos médicos, bueno, yo por un tema en el hospital y por un tema de mi edad y demás, no estoy en la primera línea, en la trinchera. Entonces, esos son los que sufren realmente más. Uno está en una segunda línea, digamos. Nosotros, en general, lo que se hacen son las cirugías programadas que son medianamente urgentes, fundamentalmente pacientes, niños oncológicos que necesitan ciertos tratamientos quimioterápicos y uno tiene que poner dispositivos y accesos venosos y eso no se puede suspender porque tienen que recibir su quimioterapia. Pero quienes están en la trinchera realmente son héroes. Pero yo, por otro lado, digo que héroes que cumplen con su misión, digamos, uno desde que hizo su juramento hipocrático dice, bueno, estoy para servir a los demás, pero en el fondo nosotros los médicos tenemos miedos. Y eso está en nosotros porque también somos seres humanos. Y un primer miedo es el miedo a contagiarnos, que es posible. Y el otro miedo, aunque parezca mentira, es el miedo de llevar la enfermedad a nuestras casas y transmitírsela a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros padres. Y eso pasa por todos nosotros, digamos, no hay ninguna duda. Aunque uno no lo exprese, ese sentimiento está, y bueno, ese miedo está, y hay que saber sobrepasarlo, y hay que saber sobrepasarlo de la mejor manera. Y una de las maneras es cuidándose con todos los elementos que nos brinda hoy la tecnología para poder cuidarnos y evitar que este virus nos contagie, ¿no? Hay cirugías que no pudieron ser reprogramadas, que son cirugías urgentes, como las que acaba de mencionar. ¿Cómo es todo el movimiento? Para nosotros que nunca entramos a un quirófano, a no ser que nos hayamos tenido que someter a alguna cirugía, ¿no? Por algún problema de salud y demás. Pero ¿cómo fue todo el movimiento de Armado, del personal de la salud, como lo vivió usted, ¿no? Y todo su equipo, en este momento, en momentos de pandemia. Y bueno, la cirugía urgente, bueno, digamos, los pacientes que tienen evidencia de poder tener un COVID positivo, de ser COVID positivo, se testean y se evalúa si está o no la enfermedad, pero eso lleva unas horas, con lo cual a veces la cirugía urgente se transforma en un problema diagnóstico, digamos. ¿Estamos frente a un paciente COVID positivo o no? Y entonces ahí es, y por otro lado, estamos frente al dilema que tiene una cirugía urgente y no puede esperar el resultado de una PCR, que es lo que se utiliza hoy en día para, digamos, el hisopado, el hisopado es lo que se utiliza hoy en día para hacer diagnóstico. Estamos frente a ese dilema. Entonces, bueno, mucho tiene que ver el interrogatorio, mucho tiene que ver la búsqueda de síntomas para ver si puede llegar a ser positivo o no. Y bueno, y si ante la duda tenemos que asumir que es un paciente positivo y operarlo en esas condiciones como si fuera un positivo. Digamos, nosotros tener todos los elementos de protección personal que nos brindan, usarlos, llámese mascarilla N95, el resto de las mascarillas, llámese máscaras, llámese delantales hemofagocitis, hemorrepelentes, y tratar el paciente como si fuera un positivo. Y si después la PCR nos viene con un resultado negativo, mejor, digamos. Pero hemos tomado todas las precauciones del caso pensando en que el paciente podía ser positivo. En el caso de la cirugía programada es distinto, porque por ahí sí uno puede 48, 72 horas antes testear al paciente, hacer una PCR y definir, ¿es positivo o no? Bueno, convengamos que los niños, la enfermedad está, son transmisores, pero por ahí no tienen toda la clínica que puede llegar a tener un adulto, y tienen en realidad menos síntomas. Aunque están comenzando a salir trabajos, por eso digo que nos enfrentamos ante un virus que es totalmente atípico y heterogéneo, están comenzando a salir trabajos donde están viendo realmente cuadros clínicos en chicos y que los llevan a un shock importante, refractario, quiere decir que no responde, un shock que no responde a ningún tratamiento, que puede llegar a ser producido por el COVID. Con lo cual, todos los días nos enfrentamos a situaciones nuevas que tenemos que ir dilucidando, digamos. Piensen, pensar que esto comenzó como un virus respiratorio que producía fiebre, tos, dolor de garganta y alteración del estado general. Y después se agregó que podía producir alteración en el olfato y alteración en el gusto. Claro, cosas que fuimos revelando ustedes, ¿no? Y después se fue revelando que producía un cuadro de trombosis en el organismo que hacía un cuadro de hipercoagulabilidad que hacía al paciente pasible de tener trombosis, incluso de tener trombolismos pulmonares y accidentes cerebrovasculares. Y esto todo lo fuimos descubriendo con el tiempo, con lo cual todos los días estamos enfrentados a situaciones nuevas. Así que eso es lo que nos pone más en desafío. Claro, sí, a todo el personal de la salud y también a la sociedad en su conjunto, porque todos hemos tenido que aprender de buenas a primeras, ¿no? De la noche a la mañana, cómo ingresar nuevamente a casa, estos cuidados que tenemos que tener con la higiene. Y lo que pensaba hoy también, antes de conectarme con usted, es que si se encuentra la vacuna, cuando todo vuelva a la normalidad, cuando todo vuelva a aquel caos divino que era nuestra vida y que hoy la extrañamos tanto, sin lugar a dudas nos ha dejado una enseñanza abismal, una enseñanza muy grande, porque no vamos a repetir viejos patrones, vamos a llegar a nuestros hogares y vamos a tener mucha precaución, porque ya hemos adquirido, ¿no?, culturalmente esto de, bueno, llego a casa, voy al baño, me lavo las manos, ¿no?, y muchos de nosotros ya dejamos, ya vamos a dejar el calzado, ¿no?, como en otras culturas, que se deja el calzado afuera para no entrar con el calzado. Sí, sin duda. Yo hablo de los cambios que va a haber pasada esta pandemia, digamos. Me quedó un punto que quería comentarte y que me parece muy importante. La importancia de los elementos de protección personal en el personal de la salud. A ver. En todo el personal de la salud. Yo hablé de COVID y cirugía, pero hay instrumentadoras, hay técnicos, hay licenciados en los laboratorios donde se hace diagnóstico, hay personal como camilleros, como ambulancieros y demás que están en contacto con pacientes. Equipos de protección personal deben ser brindados por las instituciones, ya sea públicas como privadas. Hay casi un 15% de personal de salud infectado por este virus. Y eso es inadmisible. Los primeros que tenemos que cuidar es el personal de la salud. Es el personal sanitario que es quien realmente nos cuida. Si perdemos personal sanitario, perdemos gente que esté al cuidado nuestro, con lo cual la situación se hace terrible e increíble. Así que quería hacer énfasis en este punto. Por favor, a toda la gente que esté en la trinchera. Yo estuve muchos años de guardia y sé lo que es una trinchera y una guardia y sé lo que es estar 24 horas adentro de un hospital y pensar qué me va a llegar y qué desafío voy a tener con el próximo paciente que me va a llegar. Pero ahora el desafío es aún mayor, porque nos enfrentamos a un enemigo que actúa en forma silenciosa y que no sabemos cómo nos puede perjudicar. Con lo cual, la única forma que tenemos de evitarlo es con los equipos de protección personal. Y entonces hago un llamado a todos los entes públicos o privados. Llámese hospitales, sanatorios y demás, para que le brinden a todo su personal de salud los elementos de protección que correspondan. La gente no va a dejar, los médicos y demás personal no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo, porque siempre lo hemos hecho, siempre vamos a cumplir, pero lo debemos hacer en las condiciones que realmente tenemos que hacerlo. Muy bien, y nos sumamos a eso. Eso lo quería decir. Y en cuanto al cambio, y sí, esto va a producir un cambio en el mundo. Fíjate que las cosas que llaman, desde el punto de vista casi general, los países más poderosos han sido perjudicados terriblemente por este virus. Llámese China, llámese Europa, países que se consideran prácticamente del primer mundo, Alemania, Estados Unidos. Fíjense la cantidad de bajas y de muertos que han tenido todos esos países y que cuentan con la tecnología al día, en lo mejor que puedan tener y con la mejor medicina. Y sin embargo, este virus ha sido un flagelo para ellos, como está siendo un flagelo también para la Argentina, y para América en general. Lo que pasa es que nosotros tomamos medidas de precaución, hicimos una cuarentena en forma bastante temprana, lo que nos permitió aislarnos del virus y lograr que ese virus tenga menos circulación social porque este aislamiento ha logrado eso. Doc, yo creo que todos los argentinos estamos un poco orgullosos de cómo nuestros políticos fueron manejando esta situación, cómo nos fuimos adaptando. Siempre hay grupos minoritarios que no acatan las órdenes o que de pronto dicen, no, me va a pasar a mí, no me va a afectar. Pero sin embargo, la gran mayoría de los argentinos nos comprometimos muchísimo con todo esto, porque tuvimos miedo, tuvimos mucho miedo. Hay mucha gente que es muy corajuda, pero ante esto, mucho miedo. Y yo creo que eso, los medios de comunicación lo pudieron reflejar bien, y consultar al personal de la salud, que son los que hoy son, no solamente los héroes, sino los únicos especializados en poder transmitirnos a nosotros toda la información. Por eso para nosotros es importante cualquier canal, un canal de televisión premium, las redes sociales, todo lo que sea. Llegar a la gente, como de esta manera lo estamos haciendo, me parece genial, porque nos compromete aún más como ciudadanos argentinos. Sí, yo creo que es así, sin duda. Yo creo que nosotros hemos hecho una cuarentena temprana. No hay ninguna duda que todo el grupo de epidemiólogos que está asesorando al presidente de la Nación son profesionales de primera línea y son los que más saben del tema, digamos. Entonces, la palabra de ellos es muy importante. No hay ninguna duda que la cuarentena temprana a nosotros nos ha beneficiado. Pero sin ninguna duda se ha llevado a cabo, porque había que poner en marcha todo un mecanismo para que todos los centros de salud estén en condiciones de atender una pandemia que podía llegar a desbordarnos. Entonces, se han ido equipando muchos lugares, incluso hospitales móviles y demás, con respiradores que se han comprado, han venido de afuera. Y todo este tiempo y esta cuarentena temprana nos ha permitido poder equipar también todos esos lugares esperando en que, si esto recrudece y el pico se hace muy agudo, nosotros podamos darle solución a los pacientes que realmente se complican y que necesitan de un respirador. Y en cuanto a los medios, es como vos decís, sin duda que son importantes. A veces también tenemos que saber filtrar. Porque hemos escuchado en los medios gente muy seria, pero también he escuchado en los medios cosas que se dicen que realmente no son ciertas. Así que también tenemos que filtrar. Y tenemos que... También tenemos que decirle a la gente que esto ha causado mucho miedo, mucha angustia, y que tampoco hay que estar las 24 horas prendidos al televisor. No. Sobre información, no. Desde el punto de vista de nuestra salud mental, hace mal. Así que yo le recomiendo a la gente que un rato se ponga al día de cómo es la situación del COVID en la Argentina, pero después que pase su tiempo con otras cosas en la casa y que ya sea un hobby, ya sea lectura, ya sea definir algunas otras actividades. fundamentalmente a lo que a nosotros nos haga bien, digamos. Hoy en día, como dicen los cardiólogos, todo lo que no produzca estrés es bueno. Entonces, hay que hacer las cosas que nos produzcan placer. Me encanta. Y en general hay cosas que a la gente le gusta. A algunos le gustará pintar, a otros... A mí me gusta, por ejemplo, cantar o sentarme en el piano. Sí, a usted le gusta cantar y canta muy bien. Yo lo conocía al doctor. Claro, esta cuarentena me ha permitido por ahí sentarme un poco más al piano, poder cantar con mis profesores online que tengo y entonces a otros les gustará pintar o a otros les gustará correr en su jardín porque la gente no puede salir, pero por ahí tiene un jardín y corre en su jardín y todas estas cosas hacen que también un poco nosotros nos desconectemos y que eso es útil para nuestra salud mental porque no podemos estar los 24 horas del día pendientes del COVID. No, por supuesto. Tomar las precauciones y si tomamos las precauciones y estamos todos los sentidos, eso es mucho. ¿Quiere hablar de simulación quirúrgica? Bueno, no sé si es el momento para que hablemos esto, pero bueno... ¿Por? No, a ver, la simulación es una rama que se está utilizando en medicina que tiene que ver, como su palabra lo dice, simular situaciones o habilidades para que uno pueda entrenarse en determinado manejo y escenarios, sea clínicos, como escenarios de habilidades. Entonces es una nueva forma de formar a la gente y de que la gente aprenda. Y entonces, en líneas generales, hay toda una simulación clínica que tiene que ver con escenarios clínicos donde se pone al alumno frente a un paciente y hay un tercero que es el que evalúa y se forma todo un escenario con una evaluación y un análisis posterior que se llama debriefing. Y en el caso nuestro que somos cirujanos es la simulación de habilidades que uno la puede tener tanto en un simulador que puede ser virtual, que es computarizado, o en un simulador que puede ser una caja donde uno ponga cierto material que puede ser tejido vivo o puede ser material sintético y que yo le pueda enseñar a un alumno cómo suturar, cómo hacer una maniobra, cómo hacer una disección de un tejido y digamos que es una nueva modalidad para enseñar que se está dando cada vez más en el mundo y que bueno, y que creo que se va a imponer sin ninguna duda y que abarca cada vez, tiene un campo cada vez más grande y bueno, porque hoy te diría que podemos simular todo. Todo, totalmente. Y podemos simular hasta cómo se da una mala noticia a un paciente. Nosotros que trabajamos con niños hasta podemos simular cómo dar una mala, cómo brindar de la mejor manera posible una mala noticia a un padre o una madre. Con lo cual, si nosotros estamos entrenados en todo esto, el efecto que va a ser sobre los padres va a ser mucho mejor que si no estamos entrenados y lo damos de una manera que no es conveniente. Así que bueno, en línea general y en dos palabras, te conté un poco de lo que se trata Sí, quería también destacar eso porque también allí en la ciudad de La Plata es en donde lo conocí a usted, tuvo usted la amabilidad de poder decirme sí, velo, llamame, no hay problema, vamos a conversar un rato el día viernes. La verdad que es un placer poder contar con usted, ¿sí? Exactamente. El Centro Inspire de La Plata de Femeba es el que nos permite poder desarrollar todo este tema de simulación. En mi caso, todo lo que tenga que ver con habilidades y en otros casos todo lo que tenga que ver con la clínica, ¿no? Así que bueno, esto, esto, ahí fue donde nos conocimos, sí, realmente. Sí, yo lo mandé al frente, le dije, usted tiene que cantar un tango, fue así, yo era la locutora, le vamos a hacer la locutora, y cerramos, sí, y cerramos con un poco de humor porque también está recetado por el médico que tengamos buen humor y que hagamos cosas que nos interesan y el médico dijo, bueno, a mí me gusta cantar, ustedes del otro lado, los que nos están escuchando, tienen diferentes actividades que pueden hacer porque también no avalamos la sobreinformación, sino que nosotros estemos con mucha energía, con precaución, obviamente, era la conductora del evento y había un trío de jazz, ¿no? Estaban tocando jazz, era el fin de año del año pasado, y lo mandé al loco a mí me encantaron. Sí, sí, y había, y estaban por supuesto quienes fueron, eso fue, yo a partir de ese curso tengo el título de instructor que me dio la Universidad de España, de Madrid, ¿no? y ahí estaba uno de los profesores que es Salvador Espinosa, lamentablemente, lamentablemente, yo no sé si vos lo sabés, fue víctima del COVID, él es un emergentólogo que está al frente y lamentablemente fue víctima en Madrid del COVID y estuvo casi 30 días internado, de los cuales más de 15 en respirador, gracias a Dios se recuperó, Salvador Espinosa Ramírez está de vuelta y va a ser, va a seguir con su curso de instructores, para instructores de simulación, así que le deseo lo mejor desde este medio y él fue el que medio me dijo quiero que cantes un tango porque a mí me gusta el tango y me encanta con arena canta usted. Por eso yo me animé porque en el fondo no soy un profesional, soy nada más que un aficionado y lo hago porque me da placer y alimenta mi espíritu el hecho de cantar, así que por eso lo hice, pero bueno, ahí estabas vos también, ahí estabas vos también presente y tu locución en el evento fue realmente muy interesante, muy linda y muy profesional, así que en ese aspecto te felicito también. gracias y yo lo felicito mucho a usted y hacemos extensivo todos los que están allí del otro lado a mandarle un abrazo virtual a usted, a todo el equipo, a todos los centros de salud porque se están pasando y estamos muy orgullosos de todos ustedes. Bueno, te agradezco mucho, un gran abrazo, un gran abrazo, que sigas muy bien y que tengamos todos un buen momento, un tiempo feliz y que se termine esta pandemia cuanto antes y el país salga adelante realmente porque nos lo merecemos todos. Un abrazo. Gracias. Chao. 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 Gracias.